Música Muy bien chicos Que bien Que bueno eso Que bien Que bien Ponle arriba Muy bien Ese rabillo Que contento Ese rabillo Mira aquí Mira aquí Eso es Eso es Hola que perrete Hola ese perrete Venga vamos con ello Vale Muy bien Es que habría que Eso es Ay 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 Que bueno ese perrillo Ay 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 Eso es Oye ay 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 Eso es Dice Dice ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien ha hecho! ¡Qué bien ha hecho!